Como sea tu memoria kármica, es cómo responderás o reaccionarás a la información o a los estímulos que te llegan a través de los cinco sentidos de visión, oído, gusto, olfato y tacto. Solo si limpias tu sistema energético de impresiones kármicas, podrás cambiar tu destino. Es por eso que las kriyas yogicas son importantes. Hay algo que se conoce como cognición, luego reconocimiento y luego reacción. Esta parte de la reacción o respuesta es la dimensión de la que los seres humanos tienen la capacidad de hacerse cargo. Esta es una manera segura de ser capaz de crear tu destino tal como lo quieres. El destino no es una destinación fija. Es lo que tú creas. Desafortunadamente, como la mayor parte de la percepción y la experiencia humana, sucede inconscientemente. El destino parece como si fuera una destinación fija. No podemos crear nuestro propio destino sin el esfuerzo necesario. Aquellos que no están dispuestos a pagar el precio de esforzarse para crear lo que realmente les importa, pensarán que les impusieron un destino. Bueno, el destino de la experiencia y la libertad individual, el destino de la justicia social, el destino de un bienestar nacional o mundial, es algo por lo que hay que esforzarse. Sin esforzarnos, sin pagar el precio del esfuerzo, no tendremos el privilegio de crear nuestro destino. Como individuos, como generación de personas, la mayor alegría está en poder crear nuestro propio destino. Que conozcas el poder, la libertad y la alegría de crear tu propio destino. Solo si limpias tu sistema energético de impresiones kármicas, podrás cambiar tu destino. Es por esto que las kriyas yógicas son importantes. Porque una vez que hay una cierta huella de memoria en tu sistema energético, por mucho que lo intentes, tiendes a caer en la misma zanja una y otra vez. Así que la idea de hacer kriyas es limpiar tu sistema energético de impresiones kármicas para que no haya ningún programa interno que vaya en contra de tu voluntad actual sobre cómo quieres hacer esto. Entonces, siempre hay una pregunta, ¿es libre albedrío o es el destino? Debes entender que tu destino, lo que crees que es tu destino, lo escribes tú, inconscientemente. Así que es hora de escribirlo conscientemente. Para esto, limpiar el sistema energético de impresiones kármicas es lo más crucial y por eso la sadhana diaria es de gran importancia. Si reaccionas compulsivamente, las situaciones externas determinan cómo eres en este momento. Si respondes conscientemente, tu bienestar está muy en tus manos. Lo significativo de ser humano es que no necesitamos ser animales de reacción compulsiva. Ahora, podemos ser una respuesta consciente a todo en nuestras vidas. No solo a situaciones externas, incluso a situaciones fisiológicas y psicológicas. En el momento en que te vuelves una respuesta consciente a todo esto, te conviertes en el amo de tu propio destino. Ya sea felicidad o infelicidad, dolor o placer, agonía o éxtasis, esencialmente ocurre desde dentro. La sede de la experiencia humana está dentro de nosotros. Las cámaras podrán estar fuera, los micrófonos podrán estar fuera, pero el drama ocurre solo dentro de nosotros. Incluso en términos de impresiones externas. Basada en las impresiones externas, si estás en un estado compulsivo de reacción, tu experiencia de esa impresión tomará forma desde la base de tu experiencia pasada. O dicho de un modo más técnico, se basa en tu memoria kármica. Como sea tu memoria kármica, es cómo responderás o reaccionarás a la información o los estímulos que te llegan a través de los cinco sentidos de visión, oído, gusto, olfato y tacto. Que algo te guste o te desagrade depende esencialmente de experiencias pasadas de la vida que podrían estar o no en tu memoria consciente, pero que están ahí en algún lugar en el fondo para que hagas este juicio, porque entre la cognición y el reconocimiento tiene que haber memoria. De otra forma, el reconocimiento no ocurrirá. Si oyes esto y luego dices, oh, es un perro que ladra, es solo porque has oído ladrar perros antes. De otra forma, estarías confundido. Oye, escuchas algo y dices, oh, esto es un automóvil. Bueno, esto es solo posible porque has oído automóviles antes. Si te llega un sonido que nunca has oído antes, entonces estarás confundido, porque no hay ninguna impresión kármica de este tipo. Así que debemos entender esto. Hay algo que se conoce como cognición, luego reconocimiento y luego reacción. Esta parte de la reacción o respuesta es la dimensión de la que los seres humanos tienen la capacidad de hacerse cargo. Es decir, se puede ser una reacción kármica instintiva o una respuesta consciente. Una vez que consigues convertirte en una respuesta consciente a cada estímulo que te lanzan, no importa qué tipo de estímulo te llegue, una vez que es una respuesta consciente, puedes hacer que la experiencia de tu vida sea como tú quieras. Es decir, los estímulos o las situaciones externas no determinarán la naturaleza de tu experiencia. Tú determinarás la naturaleza de tu experiencia. Esta es una forma segura de poder crear tu destino tal y como lo deseas o de convertirte en el amo de tu propio destino. Es importante que comprendas que tienes que moverte de la reacción compulsiva a la respuesta consciente.